Asegún me explicaron, yo no tengo mucho conocimiento, pero asegún me dicen que quien lo chocó se metió en vía contraria, porque ahí venía y ellos íbamos. Ok, ¿eso fue dónde? Eso fue en el tramo que estaba acá. ¿Era acá? Ajá. ¿Con cuál tipo de motorista he hecho? Asegún dice que es con un time mello. ¿Más o menos a qué hora ocurrió eso? A las 7. Me dicen que Fabio no acostumbraba a salir de noche. No lo estaba acostumbrado a salir de noche. ¿Cómo te puede calificar a su hermano? Un hombre bondadoso, trabajador, bueno, serio y curioso. Gracias. Gracias. Gracias.